Oh, Señor, te necesito Yo quiero más de Ti Y habitar en Tu presencia Venguar para que crezcas Tú Y cada día seré más como Tú Yo quiero más de Ti Y habitar en Tu presencia Venguar para que crezcas Tú Y cada día seré más como Tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A Ti Todo lo que soy, Señor Todo cuanto tengo es Tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas Tú Yo quiero menguar Yo quiero más de Ti Y habitar en Tu presencia Venguar para que crezcas Tú Y cada día seré más como Tú Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A Ti A Ti Todo lo que soy, Señor Todo cuanto tengo es Tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas Tú Yo quiero menguar Para que crezcas Tú Yo quiero menguar Para que crezcas Tú Y cada día seré más como tú ¡Parecemente! ¡Parecemente! Pateando que crezcas Tú